Bienvenidos aventureros a un nuevo episodio de Pasaje a la Aventura, hoy simplemente nos vamos de ruta, de ruta por el Pasamallito, así que no te pierdas esta fantástica aventura solo por aquí en tu único canal, Pasaje a la Aventura. La ruta Pasamallito, una vía que une los distritos de Comas y San Juan del Urigancho en 30 minutos, un proyecto de autopista que estuvo abandonado por años y en el 2018 el ese entonces candidato a la alcaldía de Lima, Jorge Muñoz, prometía realizar la obra. Recién el 16 de octubre del 2021 la obra dio luz verde y se empezó a construir. Hoy nuestra aventura empieza en Comas, Coyique y nos iremos hasta San Juan del Urigancho. Y aquí nos encontramos con Alfredo, Alfredo que tal después de tiempo nos vemos después de la expedición Bayunaraju, hoy nos vamos hasta el Pasamallito y si Dios quiere hasta Huachipa por el otro Pasamallito que hay por allá, estamos en la entrada de Coyique, como pueden ver, acá están las bebés, las motitos y bueno, vamos a ver cómo nos va en esta aventura. Así que no se pierdan este fantástico video rumbo, nuevamente les vuelvo a decir hasta el Pasamallito. Como parte de la implementación de la ruta Pasamallito, la avenida Revolución de Comas también fue reconstruida. Para las personas que diariamente transitan por aquí, son testigos que esta vía tan importante estuvo abandonada y además en muy mal estado por años. ¡Gracias! En estos momentos nos encontramos en la cuarta zona de Coyique, ya estábamos a siete minutos del inicio a la ruta Pasamallito. Como pueden ver, la pista de la avenida Revolución está realizada con concreto. Este material le dará una larga vida útil por años. Algo que resaltar es que todavía hay zonas que se están construyendo, pero como tengo entendido, en las próximas semanas esta vía tan importante ya estará inaugurada. Actualmente en esta zona todavía se están realizando trabajos de pintado. Por esa razón hay desvíos en algunas partes de la avenida Revolución. ¡Gracias! 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 En este tramo de la carretera se termina la doble vía y empieza el recorrido con una sola pista de doble carril para ambas direcciones. Pero como han podido notar esta vía es muy amplia, así que de esta manera todos los usuarios nos sentiremos más tranquilos. ¡Gracias! 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 Como pueden ver estamos ya un poco más de la mitad del pasamallito. Esta es la ruta habitual que se va por la universidad, los carros anaranjados y verdes que se van por otro lado. Pero acá está la pista nueva. Todo está hecho pista, veredas, y está muy bonito, ya la neblina se está desplazando, ya se está despejando, porque arriba sí o sí va a haber un colchón de nubes así Así que vamos a tratar de hacer las mejores tomas. Wow, está muy linda la ruta. Como pueden ver, ya está pronto a inaugurarse esta magnífica villa. ¿Qué no, Alfredo? Sí. Ahí, ahí, ahí. Sigamos con la aventura. Ya estábamos cerca de llegar a lo más alto de esta vía. ¡Gracias! 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 Y en estos momentos nos encontramos en la parte más alta del Pasamallito. Este lugar puede funcionar como un mirador al distrito de Comas. Este tramo ligeramente es plano, pero luego empezaremos a descender. Como han notado, durante todo el trayecto, las pistas cuentan con muro de contención y tienen rampas de seguridad. ¡Gracias! De acuerdo a la información de MAP, el viaje de Comas a San Juan del Urigancho, gracias a la vía a Pasamallito, se reducirá a 30 minutos y se estima que alrededor de 2.000 vehículos transitarán diariamente. Esta obra beneficiará a más de un millón de habitantes y el impacto económico será positivo tanto en la zona norte y este de Lima. Bueno, ¿qué les puedo decir, aventureros? Este tipo de obra benefician más que todo a nosotros los usuarios y más a las personas que vivimos en el cono norte. Ya estamos llegando al final de esta vía. Como pueden notar, todo es bajada. Así que aventurero a realizar un mantenimiento constante a sus movilidades, sobre todo los frenos. Algo que resaltar es que de aquí nos podemos ir al maravilloso Cerro Cantería, para poder disfrutar de petroglifos y un colchón de nubes. Abajo en la descripción te dejaré el enlace al video completo sobre Cerro Cantería. Esta ruta no acaba aquí. Por mi parte me fui hasta otro famoso anillo vial, similar al pasamallito. Y esta carretera une al distrito de San Juan del Origancho con Huachipa. Así que dale like para subir la segunda parte. Y recuerda aventureros, si es primera vez que ves este video, suscríbete al canal y activa la campanita. Si ya lo estás, pues regálame un like y comenta este video. Recuerda que la próxima semana venimos con el final de temporada de la expedición Bayonaraju. Así que no te lo pierdas, este video estará muy pero muy bueno. ¿Qué tal Alfredo? ¿Qué te pareció la ruta? Buena ruta, recomendada. Invito a todos los bakers a pasar esta... Se equivocó. Invito a todos los motociclistas de verdad que vengan por acá. Es súper rápido, muy bonito el lugar, de verdad. Los precipicios, las curvas sobre todo, son geniales. Bueno, hoy tocó paseo en moto. Nuevamente ya en el próximo video volvemos con los viajesitos como tiene que ser. Hoy día quería relajarme, así que acá estamos. Así que nos vemos en el próximo video. Ya sabes, si es primera vez que ves este video, suscríbete al canal y activa la campanita. Si ya lo estás, pues comenta y regálame un like. Nos vemos en la próxima aventura con un nuevo viajecito. ¡Suscríbete al canal!